Muy bien, muchísimas gracias compañero Melvin Argueta, es un placer saludarle y compartir este set con usted. Quiero comentarle que vamos a hablar como usted ya lo mencionó acerca de las condiciones climatológicas que se esperan hoy en el territorio nacional y en esta ocasión pues continúa la humedad por parte del mar Caribe hacia nuestro territorio nacional como usted puede observar en la actividad que tenemos acerca del mapa satelital que lo tenemos totalmente en vivo para que usted también forme parte de esta presencia de nubosidad que va ingresando hacia nuestro territorio nacional y es lo que está provocando lluvias en casi todas las zonas de nuestro país, ¿verdad? Esto va a estar provocando no solo lluvias sino también algunos chubascos, precipitaciones de vientos acelerados y sobre todo también cielos parcialmente nublados. Así que usted preste mucha atención porque en esta ocasión vamos a hablar acerca de las temperaturas máximas que se esperan en nuestro territorio nacional. Y como usted puede observar en este caso la zona centro de nuestro país, un cielo parcialmente nublado con máxima de 28 grados centígrados. En este caso vamos a irnos hacia la siguiente zona de nuestro país para conocer también cuál es esa temperatura tanto máxima como mínima que se espera en el territorio nacional. Recuerde usted siempre tomar las precauciones necesarias. Como usted está observando en pantalla, estamos viendo la zona sur de nuestro país con lluvias que se van a estar presentando y en este caso con un máximo de 27 grados centígrados. La siguiente zona también de nuestro país vamos a estar viendo probabilidad de lluvias o cielos parcialmente nublados. En este caso pues se van a estar presentando lluvias, algunos chubascos. Esto en la zona norte de nuestro país con un máximo de 28 grados centígrados. Así que usted por favor que esté en casa si va a salir, tome las debidas precauciones necesarias para que se mantenga siempre sobreguardado acerca de estas lluvias. En este caso estamos observando la zona occidente de nuestro país con un cielo parcialmente nublado, máxima temperatura de 27 grados centígrados. Así que usted desde ya le estamos comentando aquí lo que está pasando en cuanto al territorio nacional, sus diferentes zonas y qué es lo que está pasando con el clima. Pero nos vamos a ir hacia la siguiente zona de nuestro país y es la zona oriente donde vamos a estar viendo también un máximo de 28 grados centígrados en la zona oriente de nuestro país. Vamos a irnos también con la siguiente zona de nuestro país en la zona oriente pues estamos observando un cielo totalmente nublado, ¿verdad? En la zona insular donde es que vamos a finalizar está un cielo parcialmente nublado, señoras y señores, con un máximo de 28 grados centígrados. Así que esto es lo que le podemos informar, ¿verdad? En todo el territorio nacional se descartan cielos despejados. Así que a seguirnos poniendo con mucha información en los diferentes medios de comunicación. Sobre todo también le indico con la señal de Canal 6 que día con día le vamos informando a usted lo que va pasando en torno al clima. Compañero Melvin Argueta, volvemos con usted. Muchísimas gracias. Nuevamente es un placer saludarlo y continuamos con más de la programación.